Adiós mamá, no te vayas hija, no, abril, no te vayas A pesar de escuchar el llanto aquel, se marchó, nadie sabe a dónde fue Así como una vez lo decidió, lo suyo pidió, y se alejó, y se alejó El pelo corto y arete en la nariz, mientras llovía sobre su autotriz Olvidaba en casa lo dejó, un roto corazón, y una madre que oraba así Oh Señor, por favor hazla volver, no importa cuán difícil pueda ser Dijiste nada, es imposible al que creer Oh Señor, mírala en donde esté, esta vida dura puede ser Y aunque cegaste mis rodillas, oraré, hazla volver Ha pasado un año y algo más Nadie sabe de abril ni dónde está Dicen que vive al sur de algún lugar, o tal vez no vive más Es duro ya, imaginar Alguien dice que ayer a mí le llamó Que nada le salió bien, la vida la golpeó Solo recuerda lo último que oyó Un roto corazón, y una madre que oraba así Oh Señor, por favor hazla volver, no importa cuán difícil pueda ser Dijiste nada, es imposible al que creer Oh Señor, cuídala en donde esté, esta vida dura puede ser Aunque cegaste nada, es imposible al que creer Aunque cegaste mis rodillas, oraré Hoy no dudo que lo hagas hoy Señor, miraré con los ojos del corazón Este es mi corazón Oh Señor, por favor hazla volver, no importa cuán difícil pueda ser Dijiste nada, es imposible al que creer O Señor, cuídala en donde esté, cuídala en donde esté, esta vida dura puede ser Aunque cegaste en mis rodillas, oraré Hazla volver Hazla volver Hazla volver Hazla volver Hazla volver Hazla volver Hazla volver